director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos sobre las afectaciones y ya leíamos hace unos momentos las estaciones que están operando. Bueno, ya estamos encarrilando el tren de la línea 12, lo teníamos descarrilado, ya lo estamos encarrilando, calculamos una hora más y ya después de esto podremos electricizar la parte que nos está afectando. Estamos dando un servicio provisional hasta circo, ya la parte elevada no la estamos dando precisamente por lo que les estoy comentando. Se nos rompió también un cable que es la catenaria, que es la parte de energía que va alimentando al tren de la línea 12 y una vez que reparemos estas dos situaciones, vamos a restablecer todo el servicio. Ya revisamos prácticamente todas nuestras instalaciones, tenemos afectaciones menores sin problema y bueno, el jefe de gobierno comisionó a todos los titulares del gobierno central de la ciudad para apoyar los temas más dramáticos de los edificios que resultaron dañados. En este momento yo me estoy encontrando con un equipo de construcción civil del metro de Balsas y Miravalle, que es un edificio que se colapsó con el delegado Donito Juárez y con el doctor Agüez. Estamos apoyando las funciones de rescate de las personas de este edificio. ¿Las instalaciones del metro son seguras en este momento, director? Sí, efectivamente, nosotros nos movimos para acá precisamente para apoyar a los demás, precisamente porque ya revisamos todos los edificios del metro, no tenemos afectación mayor, solamente son situaciones menores las que vamos a reparar y nos perdemos dos, tres días en repararlas, pero son afectaciones menores, no afectan ni la seguridad ni la funcionalidad del sistema. Ahorita está por repararse la línea A, que se nos movió la vía. En la noche vamos a tener que entrar con varias empresas a alinear nuevamente la vía para continuar hasta los Reyes de la Paz. Ahorita está haciendo un servicio provisional de Pantitlán hacia, básicamente, a cárcel de mujeres. Ahí estamos presentando el servicio provisional y lo demás lo vamos a continuar una vez que reparemos las vías que están dañadas. Bien, pues. Pues muchas gracias, Jorge Gaviño, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Estamos atentos, le estaremos dando seguimiento. Muchas gracias. Sí, sobre todo les quisiera informar que por fortuna no tuvimos a ninguna persona regionada dentro de las instalaciones. Sí tuvimos que, pues, cuando se cortó la corriente, tuvimos que desalojar nueve trenes que se encontraban entre las estaciones, pero de ahí en fuera no tuvimos ningún otro problema. Ya estamos ahorita funcionando prácticamente todas, salvo las estaciones que les he comentado. Y opera de manera gratuita, ¿verdad? De manera gratuita. También hay que decir que estamos en servicio con marcha lenta, por seguridad, pero estamos funcionando de manera gratuita en todas las líneas. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, al orden. Gracias, Jorge Gaviño. Gaviño, el día de hoy.